¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a subir a la derecha ¿No hay que ser intermitente? Es el barco Ah, el barco es el segundo Vamos al barco es el segundo La cancha la contra el punta ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, a ver por la banqueta Sí Y sale la verga Ya se va a subir, se va a subir ese mojo Mira, mira, mira Velo, velo, velo A ver, a ver, a ver Dale, dale, dale Se va a estrellar ahí ahí una madre Palos ahí la A ver el canal Vergan a todos los la verga Dale para allá a ver el barco ¿Qué pasa, güey? Están los pisos transformadores ahí, güey Vean Te dije de allá, güey Trae ese barco Entonces, por allá por el frente, porque cae por abajo Vuelta por allá, güey, por el barco 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 Vuelta por allá, güey Vale Esa es una corva dentro, güey, porqué Si mal weekend Esa es una corva unto De allá venía mal el barco Quedá